¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Como lo baila toda la gente del país Arriba mi amor, Alberto y sus diamantes Rondan promociones El brillo de tu mirada me ha hipnotizado Y el ardiente sol de tu cuerpo me ha enamorado Soy la chica más sexual que he conocido Hola amigos de La Barra Pescadora Queridos, escuchen Les mando este videito en anticipo del programa de hoy miércoles a la noche Lo que pasa es que no quiero robar tiempo contando una anécdota de la salida de pesca Este fin de semana a última hora decidí irme a Madariaga con un amigo, otro pescador Nos fuimos a las 2 de la mañana, llegamos allá Bajamos a la lancha, nos fuimos a los callejones de Urrutia Clavé un lindo pescado, creo que hay una o dos fotos El problema fue el viento que hubo Salimos de los callejones, nos fuimos a una bahía que está ahí atrás de Melongil Porque el viento venía del norte Yo saqué 12 más o menos, pero todos espectacularmente grandes Se hizo una pesca en el club espectacular Pero el viento era una cosa infernal Estuve también en los laberintos También se pescan los laberintos, se pescan lomos negros lindos Pero el viento era una cosa que no se podía estar Volver al club, yo les digo honestamente Era un despelote, el club era un despelote de gente Montañas de personas Muchos accidentes de náutica en la punta del muelle Porque el viento pegaba perpendicular La laguna tiene muchísima agua y esa zona es muy profunda Entonces el oleaje es tremendo Corolario de todo esto, subimos el bote Como pudimos, me lo tuvo que subir otro Era imposible porque tenía la marcha atrás rota en el motor O sea que no podía maniobrar Me lo subió un peón del club El bote arriba del trailer Lo subimos al trailer a la costa Lo enganché al auto y nos volvimos para Buenos Aires Muertos de cansancio, llegámoslo más bien Pescado hay, pero para ser dulce Como se dice normalmente Mucha gente, sábado y domingo únicamente por la veda Mucha, mucha, mucha gente Se pesca muy bien En condiciones de clima favorable Te haces un pescón Los trackers salían con esos cajones blancos grandotes Como si fueran heladeras Repleto de pescado Pescado de kilo, kilo 100, kilo 200 Hay a patadas Así que bueno, nos vemos esta noche Era nada más que para no robar el tiempo Hoy a la noche contando esto Algo voy a contar en el programa Algo voy a contar Pero bueno, nada más Que siga existiendo este deporte Que tanto nos apasiona Nos vemos a la noche Y que viva la pesca Chau chau Hola amigos de la Barra Pescadora ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos haciendo una aproximación a Madariaga Una pesquita Una de las últimas pesquitas del año Porque ya se está yendo los lindos fríos del invierno Una última pesquita en Madariaga Estamos acá en compañía de mi amigo Gaby Y estamos llegando ya a las inmediaciones de la ciudad Vamos a ir al club Nos embarcaremos ahí Y después le mostramos Exactamente Y vamos a ver si podemos hacer un carete por el medio Y después a ver si nos llegamos hasta los callejones de Urrutia o Fernández Ya les vamos a ir contando A medida que van pasando las horas Les vamos a ir haciendo algún tipo de informe Nos vemos en un ratito Chau Cañas al agua ¿Qué tal? Buenos días Con provecho Amigos Estamos acá ya en la salada de Madariaga Estamos en los callejones de Urrutia Recién haciendo los primeros lances Vamos a ver qué pasa Primero del día un lomo negro En Urrutia Chacualberto Bien que hermoso también En el carejado En el carejado No sé, pero es un pecado Tengo que me voy Viva Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video